Desgraciadamente fracasó en la audiencia que se celebró hoy en el Ministerio de Trabajo de la Nación a las 15 horas, bueno, con todas las partes, en el cual no hubo ningún tipo de propuesta para poder llevar a los trabajadores y por lo menos que la puedan evaluar todos los secretarios del interior, los cuales tienen el problema que se tiene acá en Santa Fe. La medida de esfuerzo, por lo tanto, sí, inclusive hasta el día martes 7, a las 13 horas, que es la nueva audiencia programada en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y bueno, esperemos, y somos optimistas, a ver si de una vez por todas se puede destrabar este problema. El reclamo ya viene de vieja data, es un reajuste de sueldo de diciembre, un reajuste de aguinaldo también, el decreto 14-2020, que únicamente se ha pagado en el mes de enero, se debe en el mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio, y bueno, y el vencimiento del medio aguinaldo, que culminó el día 30 de junio. ¿Preocupa porque ahora se sumaría el mes de junio? ¿Son optimistas de que vayan llegando subsidios? Bueno, y el tema preocupante, sí, estamos todos preocupados, es un tema muy preocupante para todos los trabajadores, ya no sabemos qué decirle ni qué hacer, dependemos de que lleguen los fondos para poder apayar la situación, lo que dicen los empresarios, que por la poca recaudación no pueden hacer frente ni a las deudas, ni al aguinaldo, que necesitan más subsidios nacionales. Bueno, pero eso es un tema que ellos tendrán que buscar los recursos, nosotros los reclamos se los hacemos a los empresarios. El mes pasado hemos terminado de cobrar el día 22, el otro mes anterior, el día 25, bueno, dentro del mes se está cobrando. La verdad que la paciencia que están teniendo los trabajadores del volante, hay que reconocérsela, ellos siguen trabajando, siguen yendo a su lugar de trabajo, se siguen dando temprano, se siguen arriesgando por lo que es el tema de la pandemia, así que más no se les puede pedir, entonces esto llega a un límite que fue la medida que se tomó.